y entonces ahí estábamos nosotros no decíamos de qué de que ustedes vieron hasta la parte que dice que teníamos un un nq y una sq entonces esa parte que ustedes alcanzaron a ver es de qué es esto que tenemos aquí no sé si honestamente si lo alcanzaron a ver o no pero creo que lo que hicimos fue calcular un factor de forma nos lo dice la norma la norma me dice que utilice 1 más bn l entre por la tangente de fin eso nos dio un valor de 1.109 y luego ese lo multiplicamos por el nq eso también me lo dice la norma no que utilice eso fíjate no sé si lo vieron pero era esto no el coeficiente nq se multiplicará por 1 más bn l por la tangente de fin ya y ahora lo que nos hace falta es calcular el coeficiente o el coeficiente de capacidad de carga n gamma este n gamma lo voy a calcular como dice la norma entonces así como lo dice la norma yo ya lo tengo por aquí en mi espacio gráfico me parece que si lo si lo tengo copiado y me lo voy a llevar entonces voy a tomar esto y nos lo vamos a llevar a donde estamos calculando nosotros y entonces dice el coeficiente nq se multiplicará por 1 más bueno eso ya lo usamos luego dice n gamma si lo quieres calcular vas a tener que tener en cuenta el valor de nq que ya sabemos y vamos a utilizar esta n gamma es igual a 2 veces nq nuestro último nq vale 41.86 y dice que ese valor lo voy a sumar más 1 y lo voy a multiplicar por la tangente de el ángulo de fricción interna ok entonces ese valor de n gamma me va a dar igual a voy a utilizarlo en la calculadora híjole creo que está un poquito lenta eso que estoy escribiendo en la pantalla este ya tiene un rato que lo hice a mano pero bueno vamos a ver cómo sigue trabajando ¿no? voy a hacer esa multiplicación y dice que es 41.866 más 1 y que mi resultado lo multiplique por 2 y que el resultado lo multiplique por la tangente de 36 grados y ya tengo un n gamma que vale 62.28 62.288 ahora al final las normas me dicen algo me dice el coeficiente n gamma lo tienes que multiplicar por 1 menos una relación geométrica de BNL por .40 ok entonces a ese también yo le puedo llamar un factor de forma S gamma este factor de forma va a ser 1 menos 0.4 veces una relación geométrica que vale 1.5 1.50 entre 10 metros ese factor S gamma ese gamma va a valer 1.5 entre 10 mi resultado por .4 y 1 menos mi resultado y me da un un factor de forma S gamma de 0.94 de esa forma mi N gamma definitivo va a ser 0.94 por 62.288 y 0.94 por 62.288 y me da un 58.55 ok entonces ahora lo que es preciso hacer pues es aplicar la fórmula a una última cosa fíjate y aquí viene escrito el factor de resistencia es el especificado en la sección 3.2 3.2 bueno pues entonces vamos a las normas y ahí en las normas nos damos cuenta que el factor de resistencia en la sección 3.2 está un poquito antes de de las ecuaciones de capacidad de carga aquí viene dice los factores de carga y de resistencia dice los de carga los vas a buscar en las normas de acciones pero estos de que son de resistencia de zapatas dice que vas a utilizar un valor de .35 para capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de zapatas de cualquier tipo entonces nosotros tenemos una zapata en zona 1 por esa razón pues vamos a utilizar este factor de resistencia de .35 si tuviéramos una zapata que es de colindancia o de centro estamos en zona 1 y vamos a utilizar .35 si estuviéramos en zona 2 y en zona 3 ahí si nos habla de zapatas de colindancia pero estamos en zona 1 entonces pues no hay ni para donde hacernos hay que utilizar un factor de .35 ok ahora ese factor de .35 me va a ayudar con el final de mi expresión fíjense regreso a mi espacio donde podemos rayar y voy a volver a tomar mi expresión porque creo que ya la dejamos muy atrás esta expresión la voy a copiar la voy a pegar y la voy a volver a pegar por acá y ahora nada más me voy a dedicar a sustituir los valores que ya encontramos nosotros y entonces voy a decir que R va a ser igual a la presión vertical la presión vertical nosotros la encontramos como 1.737 1.737 toneladas por metro cuadrado esa presión vertical me dicen que la multiplique por NQ-1 NQ habría que ver cuánto vale NQ NQ aquí tenemos uno primero y luego uno de 41.866 este valor de 41.866 y ya está multiplicado por el factor de forma dice que le quite 1 dice que le quite 1 entonces me va a quedar un valor de 40.866 ok después tengo que sumarle el peso volumétrico el peso volumétrico me parece que valía 1.93 1.93 toneladas por metro cúbico y ese valor lo voy a multiplicar por la base la base nos la sugirió Allison en 1.50 metros el factor N gamma nos dio un valor de 58.55 y toda esa multiplicación la voy a dividir entre 2 y cierro mi corchete ahora tengo un factor de reducción que nosotros vimos que valía 0.35 y al final me pide esta expresión que le agregue la presión vertical a nivel de desplante voy a hablar un poquito más lento porque creo que también el video va más lento ¿no? perdón bueno ahí tengo mi expresión y ahora lo que tengo que hacer es sustituir sobre ella entonces los primeros el primer término es una multiplicación y me parece que da 70.97 mis unidades se quedan iguales toneladas metro cuadrado mi segundo término son 3 multiplicando y un dividendo y me da un valor de 84 84.75 toneladas por metro cuadrado ¿por qué toneladas metro cuadrado? ah porque yo tenía toneladas metro cúbico y las voy a multiplicar por 1.50 metros y el resultado queda en toneladas metro cuadrado cierro mi corchete y eso lo tengo que multiplicar por punto 35 y sumarle la presión vertical a nivel de desplante ahora mi resistencia va a ser igual a la suma de 84.75 más 70.97 y eso lo voy a multiplicar por punto 35 a mi me da un valor de 54.50 ese 54.50 le voy a sumar 1.737 y voy a llegar a una resistencia de 56.23 56.23 toneladas por metro cuadrado si te das cuenta es una resistencia bien grande 53.23 toneladas por cada metro cuadrado es mucha resistencia probablemente ustedes en sus proyectos de estructura a lo mucho en zona de lomas han utilizado 8 o incluso alguien que se ponga valiente 10 toneladas por metro cuadrado aquí traemos 56 lo cual es un valor bastante considerable bueno ahora hay que considerar que este valor está dado para las dimensiones que nosotros utilizamos utilizamos una base de 1.50 utilizamos un largo de 10 metros y utilizamos una profundidad de desplante de 90 centímetros entonces habría que ver qué pasa si yo reduzco alguna de esas dimensiones me parece que al igual que lo hice con los chicos de ayer la opción más rápida para encontrar otro valor es que pasaría pongamos si tu jefe se pone un poquito especial y dice oye es que desplantarnos a 90 centímetros es mucho yo creo que podríamos ahorrarnos una lana y en lugar de excavar hasta 90 centímetros pues te propongo que nada más excavemos 60 centímetros y veamos qué tanto cambia ese valor bueno vamos a hacerlo entonces vamos a generar una opción una opción 2 donde generemos un desplante utilizando las mismas dimensiones pero un desplante voy a hacer un poquito extremo a 50 centímetros a 50 centímetros de profundidad pues resulta que aquí cambiaría cambiaría nuestra presión vertical que ahora sería 1.93 1.93 toneladas por cada metro cúbico y en lugar de multiplicarlo por 90 lo vamos a multiplicar por 0.50 0.50 metros el resultado va a ser de 1.93 por 0.5 me da 0.96 toneladas metro cuadrado con ese simple cambio resulta que van a cambiar mi resistencia final probablemente con ese cambio no voy a generar ningún cambio con respecto pongamos al ángulo de fricción o el valor de nq porque nq no está en función de la de la profundidad de desplante si podría cambiar algo si hubiéramos cambiado la base y la longitud pero si la mantenemos constante pues no tiene por qué cambiar ni nq ni n' gamma entonces con ese pequeño cambio nada más excavar menos y desplantarnos a 50 centímetros de profundidad pues habría que ver qué gestos hace otra vuelta vuelvo a tomar mi ecuación de suelos friccionantes la voy a copiar la voy a pegar y la voy a volver a escribir para esta segunda opción y entonces para esta segunda opción nosotros tendríamos una voy a cambiarle de colorcito yo tendría una presión vertical de 0.96 toneladas por cada metro cuadrado que voy a multiplicar por nq-1 nq-1 incluso ya lo tenía aquí yo calculado vale 40.86 luego dice que le sume que le sume todo ese segundo término si te das cuenta ese segundo término nada cambió no cambió ni la base ni el peso volumétrico ni n-gamma ni el 2 entonces como no cambió nada pues digamos que yo podría directamente utilizar ese valor de 84.75 mi resultado multiplicarlo por 0.35 y al final sumarle una presión a nivel de desplante de 0.96 toneladas por cada metro cuadrado ok entonces mi resistencia para esta opción desplantada a 50 centímetros de profundidad tomaría un valor de 0.96 por 40 0.86 me da 39.22 39.22 más el 84 entonces de una vez lo hago 39.22 que es mi primer término más 84.75 eso lo voy a multiplicar por 0.35 y al resultado final le voy a agregar 0.96 que resulta que me da una resistencia de 44.35 toneladas metro cuadrado como vario vario mucho vario poquito estos 56 la parte superior con respecto a estos 44 pues evidentemente que hay menos resistencia hay menos resistencia si me desplanto de una forma más superficial entonces déjenme creo que no se alcanza a ver mucho entonces por eso lo voy a subir un poquito el grosor de la pluma ahí está porque ya se ve más si me desplanto a una profundidad mayor a 90 centímetros mi resistencia va a ser de 56 si me desplanto a una profundidad de 50 centímetros mi resistencia va a ser de 44 entonces ahí viene una pequeña diferencia sobre la resistencia de un terreno en muchas ocasiones ustedes escuchan que algún profesor algún ingeniero les menciona de que tal terreno tiene tal resistencia y hablan de 8 toneladas metro cuadrado o hablan de 10 toneladas metro cuadrado y lo mencionan como un valor único y a partir de este ejemplito muy sencillo que te estoy mostrando ahorita tú te estás dando cuenta de que el valor no es único sino que depende de la profundidad de desplante y más aún si tuviéramos un poco de más tiempo yo entiendo que ya llevamos un reto blando y por eso no lo voy a hacer ahorita pero más aún si nosotros cambiáramos por decir algo la base si en lugar de utilizar una base de 1.50 utilizáramos otra base bueno pues evidentemente que cambiaría nuestra resistencia porque cambiarían las relaciones B en L y eso sí lo podemos hacer probablemente tú me digas no pues es que mi edificio tiene 10 metros de largo y eso no lo puedo cambiar está bien el largo de la edificación no lo vas a poder cambiar pero sí puedes jugar con la base del cimiento incluso yo te apuesto que para dos o tres niveles estas resistencias que calculamos de 44 o de 56 toneladas por metro cuadrado son muy altas y evidentemente que al ser tan altas alguien te va a preguntar oye usar una base de 1.50 es mucho dinero vamos a probar ahora con una base de 80 centímetros y cuando usemos una base de 80 centímetros estos valores van a cambiar y entramos en un ciclo iterativo entonces bueno me parece que nuestra siguiente propuesta sería tal vez hacer una nueva base pero ahí ya te habrás dado cuenta que resulta interesante el tratar de utilizar estas ecuaciones mediante una hoja de Excel la primera vez que lo hicimos hoy lo hicimos haciéndolo digamos de alguna forma a mano o con un pizarrón y bueno la siguiente vez que lo hagamos lo vamos a hacer con una hoja de Excel híjole hoy tuvimos la bronca que se nos partió el video en dos no importa lo subimos pero algo que me gustaría que te llevaras como un comentario final y que tú puedes ver ahí de forma directa es de que la capacidad de carga no es única por estos dos valores entonces yo te podría argumentar o sugerir que te llevaras como aprendizaje que la capacidad de carga la resistencia la resistencia de un suelo no es única es función es función es función de muchas cosas como profundidad de desplante como la base como los estratos ahorita hicimos un ejemplo muy sencillo en el que nada más hay un solo estrato pero en algunas ocasiones resulta que tu zapata a la hora que la profundizas o la sacas del terreno probablemente ya intervengan más estrato y a veces el profundizarla parecería que nos da más resistencia pero a veces el profundizarla va a implicar que haga contacto con un estrato blando eso igual y lo platicamos en las siguientes sesiones pero por ahí me gustaría que te llevaras esto la capacidad de carga de un suelo de un terreno no es única va a depender de muchos factores entre ellos probablemente el más importante sea profundidad de falla y la base y otro asunto que yo creo que también queda como un aprendizaje secundario el día de hoy es de que para una profundidad más pequeña tengo una resistencia más pequeña para una profundidad mayor tengo una resistencia mayor eso se da principalmente en suelos granulares en granulares aumenta la resistencia aumenta la resistencia al aumentar la profundidad del desplante eso también es importante que tú lo tengas como una conceptualización bueno me gustaría que hicieran nada más para terminar esta plática que hicieran una reflexión acerca de estos valores fíjate ahí tenemos un valor de 44 toneladas metro cuadrado y un valor de 56 toneladas metro cuadrado yo en algún momento del curso por ahí les platiqué les pedí que checaran las normas que nos decían con respecto a no hacer estudio de mecánica de suelos y en algún momento ustedes consultaron una tabla me parece que la están viendo ahí donde nos decía si estás en zona 1 o en zona de lomas y quieres mira aquí lo dice en caso de considerar en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor a 8 toneladas metro cuadrado debes de justificar los resultados es decir si no utilizas más de 8 toneladas metro cuadrado prácticamente la norma te da permiso de utilizar valores de esfuerzos admisibles en ese suelo siempre y cuando no suban de los 8 toneladas metro cuadrado si por ahí tienes alguna edificación que nada más va a bajar 3 toneladas metro cuadrado en zona de lomas no te pide que lo justifique no te pide que hagas pruebas pero si necesitas bajar más de 8 toneladas metro cuadrado en zona de lomas te va a decir oye donde están tus pruebas triaxiales donde están tus cálculos entonces fíjense si no hago pruebas a lo mucho puedo utilizar 8 toneladas metro cuadrado para ese terreno pero si le hago pruebas resulta que yo puedo utilizar hasta 56 toneladas metro cuadrado y ahí viene la gran pregunta vale la pena o no vale la pena hacer un estudio de mecánica de suelo bueno tú me vas a decir pues si es poquita carga no bueno pero si es mucha carga pues resulta que ya vas a poder justificar que ese terreno tiene una gran resistencia y evidentemente que le vas a poder sacar más jugo a ese terreno porque vas a poder utilizar una resistencia de 50 o de 40 toneladas metro cuadrado cuando las normas te dicen si no haces estudio nada más vas a utilizar 8 igual lo mismo sucede en zona 2 y en zona 3 en la zona 3 te dice a lo mucho puedes bajar 1.5 toneladas por metro cuadrado y si no me lo necesitas justificar bueno pues entonces este fíjense yo creo que el día de hoy nada más para para cerrar nuestra plática tomamos en cuenta algunos conceptos que ya teníamos desde antes tomamos en cuenta que el suelo en el terreno natural te genera una cierta presión esa presión la podemos llevar a una prueba de laboratorio en esa prueba de laboratorio podemos estimar esfuerzos y deformaciones unitarias y nos lleva a graficar una curva esfuerzo de formación esa curva esfuerzo de formación nos permite con algunos cálculos encontrar círculos de Mohr o envolventes de falla y esas envolventes de falla me van a permitir determinar valores tan importantes como cohesión y ángulo de fricción según el aspecto geotécnico que yo esté evaluando pueden ser pilotes zapatas o lo que sea esa cohesión y ese ángulo de fricción me van a permitir calcular una resistencia debajo de una zapata hay un procedimiento universal escrito por Terzaghi o por Meyerhoff y las normas técnicas complementarias a nivel local esa ecuación de Terzaghi y de Meyerhoff me la dividen en dos la parte izquierda solamente para suelos cohesivos la parte derecha solamente para suelos friccionantes por ahí nosotros platicamos que los suelos friccionantes su envolvente de falla si exhibe un ángulo de fricción interna a diferencia de los suelos finos en los que el ángulo de fricción interna es nulo en base a eso bueno podemos consultar nuestras normas e hicimos un ejemplo para la zona de Cuautitlán este ejemplo de la zona de Cuautitlán lo planteamos con una base un poco generosa con una profundidad de desplante también un poco generoso y sin agua después de hacer lo que nos dice la norma que tenemos que hacer para calcular sus factores nos dimos cuenta que si nos desplantamos a 90 centímetros de profundidad ese suelo tendría una resistencia de 56 toneladas metro cuadrado y si nos desplantamos a una profundidad de 50 centímetros vamos a tener menos resistencia pero no es poca 44 toneladas metro cuadrado es bastante fuerte y bueno pues como una conclusión parcial también podremos estimar que en suelos granulares o friccionantes si aumentamos la profundidad de desplante también va a aumentar la resistencia ese es un buen argumento cuando de repente alguien diga es que el suelo es muy malo a ver y si le aumentamos la profundidad de desplante si aumentamos la profundidad de desplante vamos a reducir los asentamientos y vamos a aumentar la resistencia y la otra es de que y es más importante aún aplicable a cualquier tipo de suelo la resistencia en un suelo no es única va a depender de a qué profundidad te desplantas de qué ancho de base tienes y muchas otras cosas y bueno yo creo que a pesar de del internet de que nos nos jugó un doble truco el día de hoy pues yo creo que por ahí puede quedar nuestra plática del día de hoy no sé si ustedes tienen alguna bronca que platicar pues la la tratamos de aclarar este si quieren miren aquí la detengo vamos a ver